Porque contamos contigo ¿Qué tal? ¿Qué haces en mi sitio? Venga, fuera, 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 fuera Venga, tira, tira, tira Tira, tira Si quieres ponerte al lado el de las croquetas Por cierto, vete a freír un huevo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, falta ritmo Al programa le falta ritmo Ritmo, esto de verdad que pasa de cara Castaño oscuro Vamos, venga El programa lo llevo yo ahora Y hoy está Juanma Juanma Castaño, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué está este? ¿Qué quieres? ¿Que te hagan unos mejillones? ¿Unas bravas? Algo así No sé Además, fíjate Risueño, tranquilo Juanma, así no Así no, enfádate, grita Un colaborador Tiene que estar enfadado Mira a Soria Mira ahí a Roncero Mira a todos mis chavales A ver, a ver Enfoca, enfoca Aquí, aquí, aquí ¿Vale? Pero se nos tiene que ver también a nosotros ¿A quién este? ¿Ale he parado? Parado por lo de la cocina Yo de verdad, Juanma Te veo un poco enfadado ¿Sabes? Bueno Quiero que sepas A ver si cuela Ibai es más guapo que tú Y más delgado Sí Y me ha llamado Y dice que ha pasado el fin de año con Messi Sí Y que han tirado petardos juntos Es Hugo Ramón García Y han jugado a la Play Sí ¿Cómo te quedas? Me gusta, me gusta ¿No te pica? Me gusta Venga, hombre, es que de verdad No hay manera No hay manera Contigo tampoco van, por cierto, ¿eh? Contigo tampoco van ¿Pero quién viene? Su florentineza Viene el florentino Conmigo Ahí a hablar A decir cositas ¿Eh? Pero, hola, ¿qué has venido? He venido He venido Eso es verdad A darte Una exclusiva Lo cojonudo es que es así el de verdad, ¿eh? Sí El rótulo Vamos a ver, hostias ¿Dónde estás? El rótulo Exclusiva Nos ha tocado el becario Tú, siempre igual Becario no Oye, ¿lo tenemos o no? Baldi Baldi No, ahora no Ahora no hace falta A ver, oye, de verdad Becario es no, becario es no No, becario Yérmelo Le falta un hermora a este Tenemos cuando A ver, un momento Cuando yo digo exclusiva Sale el título Vale, sale el reguadito Todo esto Lo tenemos Venga, hombre Mucho tiempo Ahora Ahora, ahí Que Baldi solo es el de sonido Enfócame Baldi, vale Baldi no se encarga de todo Bichos no Bichos no Bichos no Bichos no Bichos no Respeto, eh Bichos no, coño Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Bichos bola Vale Venga Enfócame Más de cerca Baldi Música Tensión Pero que Baldi Solo pone la música Voy a decir en Exclusiva Exclusiva Muy bien, muy bien Más grande Más grande Más grande Times New Roman Baldi Arriba 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 Vale Voy a decir De qué equipo soy Hombre Ahí va Y tanto para eso Vamos Vamos A la exclusiva Bichos no Bichos no A ver, los bichos bola Estos, fuera Fuera Pero eso es el ritmo El ritmo de la televisión No radio, eh, Juanma No defiendas Croquetas Vale La gente Siempre piensa que soy del Madrid Y yo creo que se equivocan Porque tú, de qué equipo eres Yo del Sporting Del Sporting, Gijón ¿Verdad? ¿Qué pasa? Tú del Requena De Requena Bueno, que no le importa a nadie Venga ¿Y tú sabes lo que es el fútbol? Sí, fútbol ¿Qué? Fútbol, ¿sabes? Pim, pam, pum No, no, no Bueno, no te veas por las ramas ¿Qué pasó con los audios de Florentino? ¿Por qué los puso todo el mundo menos tú? Atención, porque eso ya no es actualidad Una pregunta absurda Pero como la actualidad manda Tú, cocinitas Os voy a dar una exclusiva 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 Vamos, síntrate Vamos, hostia Oye, la mesa aguanta Ya, la mesa Ya, pero me está dejando el sordo Atención, porque... Atención, porque... Y... Venga A dar yo golpes al programa, macho La verdad es que no quisiera estar debajo de la mesa, ¿eh? Nunca El audio de Florentino Y atención, ahora en directo Aquí, a las... Seis y diez Son las diez y media Eso Diez y media El último audio de Florentino Lo pongo, ¿vale? ¿Se oye? ¿Se oye? A ver, aquí, micro Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, play No, no, no Yo pongo la mano en el fuego por él Ha sido Florentino Es el mecedor Impactante Os he dejado Con las patas vueltas Con el culo torcido Pero bueno, ¿vas a decir de qué equipo eres o qué? Tensión, Pablo Tensión, tensión Hay que pararse en el... El misterio Como sois los becarios Tic Tac Tic Tac Eso no es tuyo, eso es de Pablo Iglesias Silencio, becario ¿Ese equipo juega? No, bueno, da igual Súper exclusiva Mi equipo es... Ahora sí ¿Queréis hacer un selfie conmigo? Sí Yo por mí hago lo que sea Venga, hombre, y así Ya veréis Venga, va, a poner Va, a ritmo Venga, así No, quedaros ahí Quedaros ahí Quedaros ahí Joder, qué difícil No, cámbenme las pantallas Cámbenlas No ¿Pero qué? Mejor Pablo allí Pero que no es tan fácil esto Sí, hombre, sí Venga, venga Venga, venga Valdi, cambia esto Valdi, Valdi Ya está, coño Ya está No pasa nada A ver A joder ¿Cuál es la mía? Ah, tonto soy Ahí, ahí Vale, lo tenemos Habéis quedado Retretado Retretado Vaya, si ustedes Muchísimas gracias Tic Tac Peredol Tu bufanda Hoy Ahora que pedrillo ¿Eh? El chiquito El chiquito El chiquito La llena Las hormigas ¡Claro!